...de las intervenciones sanitarias para protegerles contra 10 serotipos de neumococos. Como los gemelos Airon y Arón, a unos 1.200 infantes y en fuegueros, se les suministrará neumosil. La inmunización comenzó con una primera dosis en los lactantes que tienen dos meses de nacidos y que volverán a estos vacunatorios para la reactivación del medicamento 60 días después. Como parte del esquema de vacunación, también recibirán un refuerzo cumplidos los 11 meses de vida. El municipio montañoso de Cumanayagua celebró el importante acontecimiento en el Policlínico Aracelio Rodríguez Castellón donde se desarrolla la estrategia sanitaria a la que se insertan lactantes de asentamientos intrincados. Tenemos el área rural y el casco urbano. Sería área de Entronquemina, Codicia, Breña, Ceibabo. Estas son las principales zonas de difícil acceso que tenemos aquí en el Policlínico de Cumanayagua. Hemos realizado una estrategia fundamentalmente con las principales autoridades del gobierno para que estos niños sean trasladados hacia aquí hasta el punto de vacunatorio de aquí del Policlínico. Una treintena de vacunatorios de Cienfuegos asumen la experiencia sanitaria del país para prevenir de las enfermedades neumocóxicas invasivas ahora desde los primeros meses de vida. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.